En Teleempresas presenta Digitalizados, Millaray, Humberto y Juan Pablo. Junto al equipo en Teleempresas tiene una misión, digitalizar a los emprendedores de Chile. En cada capítulo iremos en ayuda de empresas que están en problemas por seguir funcionando sin entrar a la nueva era. Soy Ignacio Narváez, tengo 28 años y soy cofundador de Upcycling Chile, empresa que transforma residuos plásticos en diseño. La misión de Upcycling es crear un medio ambiente libre de residuos plásticos, demostrar que el plástico ya no es basura, sino que un insumo para una economía circular que se pueden hacer cosas lindas y de calidad con plástico. Tenemos posavasos circulares y cuadrados, set de cachos de 4, 5 y 6 unidades. Y nuestro último producto que es el macetero. Nuestros productos están asociados a distintas causas sociales como reforestación o donación a fundaciones, que también da valor agregado a la marca para hacer un triple impacto social, ambiental y económico. Las principales dificultades digitales que tenemos es mantener la información en tiempo real, sobre todo la información financiera. También tenemos dificultades en el manejo de inventario, en el manejo de cuánto materia prima tenemos, cuánto producto terminado tenemos, cuánto producto empacado, cuánto producto en bodega, que al final son activos y eso es dinero. Y al final si no tenemos el flujo caja claro o el inventario claro tampoco sabemos cuánta plata tenemos. Los desafíos futuros de Upcycling es poder internacionalizarnos, demostrar que en Chile se hacen cosas de calidad, que estamos innovando y crear una empresa grande que pueda generar un gran impacto a mayor escala. Vamos saliendo a Concon para conocer Upcycling Chile, una joven empresa que se dedica a reutilizar el plástico, convirtiéndolo en artículos de diseño y que necesita digitalizarse para seguir ayudando al medio ambiente. Allá vamos a conocer a Ignacio que nos va a contar exactamente cuál es su problemática. Acompáñame. Buenas chicos, bienvenido a la limpieza de playa. Cada uno va a tener sus guantes y su bolsita. Está claro, vamos a empezar a agarrar los residuos, lo que más puedan juntar, lo echamos acá y volvemos y dejamos las cosas allá. ¡Hola chiquillos! Hola mi heredad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vi ocupado, sí. Estamos haciendo una activación de playa, limpiando un poquito, después los residuos los vamos a separar. Así que, ¿te tincas y te sumo ahí a la actividad? ¿De una? Vale, de una, ¿no? Ah, muy bien, si a eso vinimos a ayudar también. Eso, adicción. ¿De dónde nace esta inquietud, esta pasión? Mira, me di cuenta después en retrospectiva, pero yo en octavo básico me tocó disertar del calentamiento global. Encontré como a un gif de George Bush asando el planeta. Y desde ahí como que siempre estuve ligado a la sustentabilidad. Tuve la suerte de vivir y trabajar en Australia un año. Y ahí me pregunté por qué ellos tienen cinco basureros y nosotros uno. Y como yo soy de toda la vida de Viña, últimamente de Concon, me di cuenta del plástico. Si es cosa, empezar a mirar alrededor y va a estar lleno de plástico. Ignacio es mucho más que el fundador de Upcycling. Siento que es el motor, se ve que es algo que le apasiona, que lo mueve, que viene desde hace mucho tiempo ya. Y por lo mismo yo quisiera que pudiera seguir creciendo. Por ejemplo, estos envases generalmente son de... Helado. Helado. Hay siete categorías de plástico. Esta es la quinta, cinco. Polipropileno. Yo ocupo la dos, que es polietileno, y la cinco, que es polipropileno. O sea, eso te sirve para tus productos entonces. Los invito ahora a nuestro taller y de allí vamos a hacer la separación. Eso. Vamos, 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 vamos. Acá a la derecha está la primera estación. Acá donde acopiamos los distintos tipos de plástico por colores. ¡Guau! Acá hay... Cada maxisaco tiene más o menos 200 kilos de plástico. Después yo sé cuánto junté, cuánto pesa esto. Claro. Ahí igual tengo un poco, una falta de tecnología para mantener como todo en orden y en la nube. Ya. Actualmente es manual. Así que... Eso sería uno de tus problemas entonces en tu emprendimiento. Claro. Lo vamos a anotar, ¿eh? Ya, eso. Punto número uno. Upcycling, si bien tiene un propósito claro y noble, siento que se queda en eso. Que para que realmente tenga un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, tiene que ir más allá, profesionalizarse y sobre todo digitalizarse. ¿Esta es la picadora? Acá es la picadora, sí. Cuidado que suena... Vamos. Ya. Un, dos, tres. Las tapitas que entraron se transformaron en estos flakes pequeños. Este es el primer proceso entonces. Exacto. Está acopio, separación, picado o pelletizado, que son en paralelo. Que ahora vamos a ver cómo queda la diferencia de este versus el pelletizado. ¿Te parece? Ah, vamos a ver pelletizado entonces. Buenísimo. Este es el famoso pellet. Ajá, la base de todos tus productos. Exacto, la materia prima. Y lo que hacemos ahora es mezclar los colores para generar los patrones marmoleados de nuestros productos. Ajá. Entonces, se echan acá. Ah. Se echan acá. Y se mezclan. Entonces, acá está vendida la máquina. Se inyecta. Y sale el producto. El proceso de digitalización de toda empresa debe ser integral y por sobre todo ordenado. Cuando visité Upcycling, inmediatamente noté que estaban en serios problemas. Acá está el resultado de la inyección. ¿Cuánto plástico se ocupa para un pozabazo como este? Acá tenemos 50 gramos de plástico. ¿Cuántas tapitas, por ejemplo, son 50 gramos? 15 tapitas. ¿Y cuántos de estos hacen en un día, por ejemplo? Las estadísticas son 180, más o menos. ¿Más o menos? Más o menos, sí. Sí, sí. Porque ahí, como puedes ver, no sé, acá Alexander te puede mostrar la contabilidad que tenemos. Ahí tengo la... Está en la fecha y todo. No le puedo creer. Eso es lo que creo. O sea, los admiro mucho que se puedan guiar de esta forma. Pero te juro que hay maneras mucho más simples. Ya en Egipto y Mesopotamia, la necesidad de orden en los negocios era algo relevante. Desde las tablillas de barro con entradas y salidas de dinero, hasta la revolución industrial y la expansión mundial del comercio. En 1975 ocurre algo clave en esta historia. Un joven Bill Gates fundó Microsoft, evento clave en el desarrollo del comercio global y online en el que vivimos. Con su invento logró que lo que antes se hacía manualmente y ocupando mucho espacio, ahora se puede hacer de forma totalmente digital. ¿Tienes una idea, por ejemplo, ahora más o menos del stock que tienes? Tengo claro el stock que tengo en bodega en Santiago, pero el stock acá de cuánto no hay terminado o los que son terminados están mucho promedio al aire. ¿Qué pasa si se moja? ¿Ah? Si se pierde, se vuela, se rompe. Se me da vergüenza que lo mostré en televisión, pero sí. La mía está a tenerlo en la mano. Hay una solución. Yo soy la encargada de buscarla. Así que trato, ¿vas a llegar con eso? Un trato, voy a ir a buscar la solución y voy a llegar con ella. Me encantó conocer a Ignacio y quedé encantada con Upcycling Chile, porque siento que es un emprendimiento muy noble, que le hace bien al medio ambiente. Y es muy curioso, por decir lo menos, que una empresa que va a la vanguardia en un rubro que es tan moderno, tenga procesos tan arcaicos. Entonces, voy a ir con nuestros asesores expertos a pedirles las herramientas para que Ignacio pueda hacer que Upcycling Chile crezca muchísimo más. Estoy claro que Upcycling Chile necesita ahora mismo herramientas digitales, de otra manera no va a poder crecer como queremos crecer y este proyecto tan bonito que hemos puesto corazón se va a terminar acabando. Ellos son Monserrat Lecaros, Daniel Alorca e Inti Núñez, nuestros expertos que con su conocimiento ayudarán a los emprendedores a que ellos mismos encuentren las soluciones a sus problemas y así digitalizarse con Entel. ¿Cómo están equipo? Bien, bien, se les ve muy bien. Tenemos un nuevo caso, como vieron, Upcycling Chile, que es una empresa ubicada en la región de Valparaíso, específicamente en Concon, dedicada a la reutilización de desechos plásticos para transformarlos en productos que generen valor. Sin embargo, equipo, tienen un problema que es el desorden. Literalmente no tienen control de los insumos que tienen y la producción depende de un papel, como veíamos ahí en las imágenes. Y justamente su dueño, Ignacio, tiene un mensaje para nosotros. Hola, soy Nacho, fundador de Upcycling Chile, y les pido, por favor, que ayuden a digitalizar mi negocio. ¿Y cómo nos vamos a ayudarlos? Es un tremendo ser humano, además de un gran emprendedor, ¿no? Con Upcycling Chile, que busca tener ese impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Ahora bien, tiene estos problemas que son más usuales de lo que uno cree, ¿no? Este es el clásico problema de alguien que tiene una muy buena idea, un producto que genera valor, pero que el desorden lo lleva a no saber administrar su negocio. Tiene de más, por lo tanto, tiene dinero detenido. Y eso le quita capacidad de crecimiento. Ese dinero tendría que estar en acción. Upcycling necesita ordenarse. Un emprendimiento sólido no se construye de buenas ideas. Necesita orden, necesita control y, sobre todo, dejar de improvisar. Hoy es tan sencillo. Hay tantas herramientas digitales disponibles. Desde la nueva plataforma de Entel para digitalizarse, estoy segura que vamos a encontrar la herramienta que necesitamos para ayudar a Nacho con Upcycling. De hecho, ya se me ocurre una que puede ser herramientas colaborativas. Ahora bien, ¿quién de ustedes va a ser el encargado de orientarlo? ¿Yo puedo ser yo? Por favor. Yo tengo una obsesión con el orden. Como que algo que me caracteriza es ser ordenada. Así que, por favor, déjenme entrar a ordenar Upcycling y poder ayudar a Nacho con toda mi experiencia en Baby Tuto. Y el orden que he tenido que hacer ahí, estoy segura que va a ser súper útil para él. Nos trasladamos a la región de Valparaíso. Después de haber estado en el estudio donde mi hera ya me contó todo acerca de Upcycling. Estamos en el Parque La Reserva de Peñablanca. Hola, Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Estaba esperando. Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola, yo soy Daniela, la especialista de parte de Entel. Buenísimo. Te vine a ayudar con tu negocio, pero no los quiero interrumpir, así que me gustaría poder ayudarlos con lo que están haciendo y después te hago algunas preguntas. Perfecto, dale. Mano a la hora, entonces, estamos acá juntando plástico. Ya. Tenemos una alianza con la Municipalidad de Vía Alemana, acá la tele representa. ¿Y qué te pasan? Botellas con tapas. Tapas de polipropileno que ocupamos después para hacer nuestros productos. Oye, ¿y más o menos para cuántos productos nos va a alcanzar todas estas tapas? Mira, la verdad es que por el momento no lo tengo muy claro. Ahora sabemos con la tele que tenemos aproximadamente 100 kilos, pero tenemos que ir viendo con cuánto tenemos en el taller. Bien, entonces tenemos que hacer la suma de todo eso, de cuánto tenemos en el taller y cuánto estamos llevando ahora. Así que no te puedo tirar un número exacto en el momento. ¿Y cuántos productos ya tenés producidos allá en el taller? Eh, tampoco. De los finales. Tampoco lo tenemos muy claro. ¿No tenés control de tu inventario? No tengo control del inventario, exacto. Todavía. Ignacio tiene que comenzar a ver su negocio con otros ojos. Su camino a la digitalización recién comienza. Bienvenida al taller de Upcycling. ¿Qué tenemos por acá? Y tú llegáis para acá y ordenáis todo como por colores. Exacto. Por ejemplo, este, lo que sacamos en la muni, va al color rojo. Ya, y por ejemplo, de esta bolsa negra, ¿cuántos productos podemos fabricar? ¿O cuánto tenemos aquí en kilos? Ya, y la verdad no lo tengo muy claro porque tengo Excel separados que no he consolidado para saber cuánto tenemos exactamente por color. Si yo llego y te digo, ya, Nacho, quiero 25 maceteros rojos, verdes y amarillos, ¿los podía hacer? ¿No sabí? No lo tengo claro, no lo tengo claro. O sea, a ti no te gusta vender. A mí. ¿No te gustaría vender más? Eh, sí. O sea, obviamente sí, pero necesito las herramientas para eso. No hemos tenido tiempo y quizás el orden para lograrlo. Esto es Glosario en Teleempresas. Para que Upcycling pueda tener toda la información de la empresa en orden, debe tener una nube. Es decir, contar con el procesamiento y almacenamiento masivo de datos a través de servidores en Internet. Esto fue Glosario en Teleempresas. Tenía una pizarra acá. Por ejemplo, ¿qué tenía anotado? Esa es la producción del día. ¿Y qué pasa si llega alguien y dice, uy, voy a borrar esto porque está muy sucia? Pierdo la producción del día y cuánta significó en inventario. Y ahí, por ejemplo, ¿él qué está haciendo? Bueno, este Alexander está... Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daniela. Vine a ver el desastre que tiene acá. Y vi un papelito acá que me encantaría entender. Bueno, eso es también la producción que va haciendo Alexander en el momento. Y va como jugando al gato acá. A la basura. Y esto también lo voy a borrar. Vamos a tener que... Perdiste nomás. ¿Pero cómo me voy a ayudar entonces? Porque ¿sabís lo que pasa? Que la única manera de que realmente la gente entienda los beneficios de esta cuestión es cuando te pasa algo así. Los problemas que vi en Upcycling fueron principalmente el desorden en la bodega, no había control de inventario, no había control de los números y no había ningún control sobre el negocio. Me falta ver la última parte de los productos terminados. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto en plata tenés en productos terminados? Tengo que hacer el consolidado de todos los papeles y Excel que tenemos. Estamos en problemas graves. Porque tú eres un fabricante de productos. Si tú eres un fabricante de productos, tienes que tener muy claro cuánta materia prima te sirve para hacer cuántos productos, cuánto tenía almacenado en cantidades. Por ejemplo, necesito tres toneladas de tapas rojas para hacer 25 posavasos o no sé qué. El anotar la cantidad producida y lo que está haciendo ahí nuestro compañero, también es importante tenerla en un registro digital. Porque si no, nada, se te quema el galpón, se te quedaron las llaves, no sabéis cuánto tenís, tenís una orden en proceso, sonaste. Y más encima, una bodega desordenada es un caos. Lo más importante es tener la bodega ordenada, con SKU, diferenciada, con estante, limpia, ¿cachai? Emprender es difícil, yo sé. El producto es bueno, es bonito, pero si no tenís claro cuánto tenís, para cuánto te sirve y dónde registrar los datos y tener tus finanzas ordenadas, todo esto se te puede ir al carajo en dos segundos. El rol de Ignacio en el negocio me parece un soñador, una persona que está muy involucrado con el propósito, con el medio ambiente, pero le falta la parte más administrativa, la parte más digital. Siendo un nativo digital, me llamó la atención de que su negocio fuera tan análogo, así que creo que tiene todas las herramientas para poder empaparse con la digitalización y poder liderar mejor su negocio. Ya, entonces vamos a entrar en digitalizados para poder ver qué herramientas nos pueden servir. ¡Cacha! Finanzas digitales. Ya, este. Finanzas digitales, sí o sí. A ver, este de acá puede ser. Herramientas colaborativas. ¿Drive? Sí, como drives, que están compartidos con todos. Entonces, en vez de tener la pizarrita, lo anotáis en una planilla, en donde toda la empresa van a poder ver la misma información y información que se mantiene en la nube. Y no se pierden. Genial, o sea, vagan por la ayuda y yo creo que me va a servir caleta. Creo que con las herramientas que vimos vas a estar bien, pero para que tengáis súper claro lo que tenéis que hacer con estas herramientas, te voy a dar algunas tareas. Perfecto. La primera es ordenar todo este desastre que está acá, limpiar, como categorizar, poner los productos separados, ponerle un código de barra, un SKU, un identificador, poner estante, que esta cuestión brille. Segundo, después vamos a tener que ser capaces con herramientas colaborativas de eliminar la pizarra, eliminar el papelito. Toda la producción diaria tiene que ir anotada en esas herramientas en donde todos tienen acceso a las planillas. Perfecto. Entonces, si tú no vienes para acá, vas a saber exactamente cuánto están produciendo hoy. Y por otro lado, la asociación entre los colores que tienes contra producto terminado. Ahora nos vamos a la parte financiera. Vale. Hay que tomar toda la información. Entonces, la idea es que te juntes con tu contadora, que te entregue toda la información para atrás de todos los años que tienes y que lo carguen en estas finanzas digitales. Eso te va a permitir tener tus finanzas en tiempo real todo el tiempo. Un producto bonito, con mucho cariño por atrás, pero con un desorden tremendo. Una falta de digitalización espantosa que estoy segura que con las tareas que le di va a poder cambiar definitivamente su negocio, le va a dar mayor visibilidad, va a poder manejarlo mejor y le va a ir mucho, mucho mejor. Yo creo, de verdad, que va a poder aumentar sus ventas, mejorar su relación con los clientes y tener el negocio en las manos. La verdad, la Dani fue un poco dura, pero está bien. Mano dura va a aprender. Nos dijo que teníamos que, primero, ordenar el negocio. Primero, ver que nuestra operación sea limpia y pulcra para poder tener orden tanto de inventario como orden de producción. Y va a ser un trabajo, si bien no es difícil, sí va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo de todos para poder lograrlo, pero de todas maneras va a ser un feedback positivo y un beneficio para el futuro para poder seguir creciendo y escalando como negocio. Hemos visto cómo en Upcycling se adaptan a su nueva realidad, pero este camino aún no termina. Vamos a ver lo que ha pasado con ellos en este último tiempo. Vamos a hacer las tareas que nos dejó Daniela. Primero, un orden general. Vamos a agarrar, limpiar, ordenar. También esta pizarra acá, chao. Vamos a ir todo digitalizado, así que a final del día, usted en un celular, vamos a entrar a esta herramienta colaborativa y van a decir la producción del día. Lo primero que vamos a hacer es sacar todas las sacas de acá, las de ese sector, y vamos a ordenar los maceteros arriba, los otros maceteros acá. Acá todo lo que es posavasos a la derecha y acá ponemos también maceteros. Los maceteros azules. Bueno, 11. 22 en total. 22 más, vale, 55 más seteros azules. Los que conté verdes son 40. 40. Ahora faltan los vasos. Te cuento los vasos. Por favor. Arriba tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, saca arriba. Blanco. Blanco. Y transparente. Una sola. Una azul. Logramos cohesión de equipo acá en taller. No era tanto tampoco, pero fue un día completo que tuvimos que parar la producción y dedicarnos netamente a ordenar y hacer conteo y traspasar la información análoga a digital. Hola, Anita. ¿Cómo estáis? Hola, Ignacio. ¿Bien tú? Oye, Anita, te cité a esta reunión porque estamos participando en un programa de Chilevisión. Ya. Entonces, ahora lo que tú me tienes que ayudar es a hacer match y lo que se llama la conciliación bancaria. Debería estar vinculado con el banco para que al final se te vaya todo el balance y a final de mes tener todo cuadrado. También tuve una reunión con Anita, que es mi contadora. Pudimos traspasar la información, lo conectamos con el servicio de impuestos internos, con el banco y tenemos la información financiera actualizada. Una herramienta súper poderosa que nos dio la oportunidad de utilizar y también nos va a permitir tomar mejores decisiones de aquí a futuro. Hola, Nachito. ¿Cómo estáis, mía? Ya te estaba echando de menos. ¿Ah, sí? ¿Cómo quedaron los maceteros en el departamento? Oye, se ven hermosos. Hermosos, hermosos. Qué rico que te gustaron. Muchas, muchas gracias. Yo quedé ahí con el compromiso de ayudarte, de ir con los asesores expertos, de que ellos me dieran las herramientas para yo también poder transmitírtelas. ¿Qué pasó con eso? Sí. Ya, mía, mira. La verdad fue pega. No te voy a mentir. Tenemos que hacer un orden profundo, pero ya tengo clarísimo todo. Mira, puedes ver acá atrás, tengo el inventario ordenadito. No te puedo creer. Sé cuánto de cada producto tengo. Te voy a poner a prueba. Vale. ¿Cuántos maceteros rojos tienes en stock? Mira, ahora con dos clics yo me meto a mi herramienta colaborativa y tengo 40 maceteros rojos en stock ahora mismo, listos para la venta. No, te puedo creer. Ay, pero eres otro. No, actualizado en tiempo real. Desde tu perspectiva, ¿tú sientes que te has digitalizado? Estoy completamente digitalizado. Esto igual es el inicio, está claro, mía, pero sí, ya me siento digitalizado, la verdad. Así que muchas gracias por este corso a polo. Dale, mía, ahí estaba en contacto. Que estés bien. Un beso. Igual tú, chao. Fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso de darse cuenta, porque uno en el día a día no se da cuenta de cuán mal se están haciendo las cosas y necesita ahí a veces gente que venga externamente, tanto como Miguelay como Dani, a decirte qué cosas están mal y cómo se puede mejorar. Siento que la llegada de Daniela a su vida, a su emprendimiento, le ha servido enormemente. Dejó atrás sus sistemas manuales, por decirlo así, con este papelito, la pizarra. Hoy se ve como un profesional del emprendimiento. La herramienta colaborativa me ha permitido trabajar tanto como con las diseñadoras freelance, con mi contadora para tener la información en línea, con taller para saber nuestro inventario. Y eso radica exactamente después en qué tipo de promociones podemos hacer y poder crecer en venta. Y por otro lado la parte financiera también está mucho más clara y vamos a poder tener un control de costo mucho más claro. Gracias. 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 Gracias.